Mi nombre es Sergio Jaramillo, trabajo para University Realty, es una compañía que lleva muchos años vendiendo casas en el Sabuel de la Florida, vendemos casas en Cape Coral, Lijayacres, Fonmayer, Punta Gorda, Bonita y Naples. En este momento se consiguen casas muy baratas aquí en la Florida, aquí en Cape Coral y Lijayacres, debido a que son remates de los bancos. Los bancos tienen casas a un 30% de su valor real. Son casas que antes se conseguían en 270, 280 mil dólares y en este momento se consiguen en 60, 70 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, un garaje, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua. Cape Coral queda en el otro extremo de la Florida, en el Golfo de México. Cape Coral tiene 300 mil habitantes, tiene un aeropuerto internacional, está en todo el Golfo de México, tiene una de las playas más bonitas del Sabuel de la Florida, que es las playas de Fonmayer Beach, tiene la isla de Sanibel y la isla de Cativa, que son dos islas preciosas, donde se encuentran, donde es la casa de muchos millonarios de los Estados Unidos, entre que están Billy Gay y el papá del presidente Bush. Si usted está interesado en comprar una casa, llame a Sergio Jaramillo, que con mucho gusto lo atenderemos. 239-440-4104, 239-645-6017. La casa de sus sueños. Llámenos ahora. Muchas gracias.